Hola mis amigos de toda Bolivia. El día de hoy te quiero dar dos consejos a ti emprendedor empresario para que puedas en forma legal bajar tus impuestos, que es un dolor de cabeza para algunos, pero eso es porque no saben manejar. Consejo uno, si tú vas a emprender recién nueva empresa o tal vez ya eres emprendedor, te sugiero que este mes, que es un mes que tiene mucho movimiento, compres todo lo que puedas con factura, porque según impuestos, bueno, según la ley de impuestos, de todo lo que tú compras, el gobierno te devuelve el 13%, te devuelve, y muchos empresarios no cobran ese 13%. Mira, te sugiero que te compres televisores, escritorios, cómprate un auto si es necesario, y de ese precio que compres, que factures, el gobierno te devuelve el 13%, con eso harías que tus compras sean elevadísimas, y tus ventas de repente no van a compensar a tus compras, por tanto el gobierno te va a quedar debiendo, y eso cobramos en bastante tiempo. Dependiendo tu actividad a tu empresa, podrías no pagar impuestos, uno, dos, tres, cinco, seis años, tengo clientes de los cuales hasta siete años no llegan a pagar. Consejo número dos, si este año, que ya casi, bueno, llegamos a diciembre, tienes utilidad, tienes que prestarle el 25% a impuestos, al gobierno, pero ese es el término, prestar, no pagar, y a partir del segundo mes de haber prestado, tienes que cobrar. Si tú haces esta otra jugada, bueno, tienes un año para recuperar, ¿cómo lo recuperas? Con el impuesto a la transacción, esto vas compensando, y dejarías de pagar el impuesto a la transacción, por lo tanto, no pagarías impuestos en forma legal. Mira, estos son consejos que te van a ayudar, mi nombre es Jorge Arias, un saludo a toda la comunidad empresarial de la escuela de capacitación, y te sugiero que hagas cursos en nuestra escuela, que hoy en día tenemos cursos a nivel virtual. ¡Saludos!